Hola, buenos días. Seguiremos con esta unidad 5 y vamos a empezar a trabajar desde esta unidad y luego ya iremos siguiendo entre las unidades las técnicas de relajación y de respiración. Vamos a ver por qué son necesarios. Estos ejercicios hoy se los explico, pero luego encontrarán en formato PDF y en el manual estas técnicas, las cuales podrán ir practicando cada día, cada dos días, cuando quieran. Las técnicas ya veremos que son muy sencillas y podremos irlas aumentando día a día. ¿Por qué va bien las técnicas de relajación, las técnicas de respiración? Porque en realidad el estrés, que es lo que solemos vivir en la mayoría de nuestras vidas, es habitual. Es decir, cualquier cambio que nosotros tengamos que hacer en nuestro entorno, cualquier cosa nueva que tengamos que aprender, cualquier situación distinta a la que hemos vivido, es un proceso de estrés. Hay personas que están más acostumbradas a llevar un ritmo de vida de cambio continuo y otras que en la misma situación enferman. También es verdad que no es solo un tema de adaptación de conducta, sino que hay una parte genética y biológica. A veces, habitualmente las personas con TDA, ya lo hemos comentado desde el principio, son personas que pueden sufrir bastante ansiedad y estrés. ¿Por qué? Pues porque desde su infancia, en realidad son personas que normalmente, como hemos visto, son tímidas o tienen una conducta de timidez. Son muy susceptibles y además como han sufrido a veces vergüenza o lo que ellos han vivido como humillaciones que se han originado desde la infancia, porque tenían, como ya vimos al principio, unas conductas que les hacía que sus habilidades cognitivas les fueran más complicadas o habilidades pues tan como el deporte, el abrocharse cinturón o abrocharse cordones les costara más, pues se han originado desde la infancia. A veces esta situación lo que les produce es esta situación de vergüenza, pueden tener dos variantes. Una que es alejarse para no encontrarse personas o no encontrarse situaciones parecidas o otra manera es atacar. Eso es lo mismo que cuando, si a nosotros nos entra, ahora imagínense que están en su casa, en su despacho y entra un león o un tigre, claro, la reacción nuestra sería una de dos o saltar por la ventana y corriendo o paralizarnos. Un poquito sería esta situación. Siempre y cuando no tengamos las herramientas de control de este león. Claro, si yo soy un domador de leones, pues probablemente esta situación no me produciría ningún estrés. ¿Por qué? Pues porque tengo las herramientas. Pero como no es el caso que no somos domadores, en situaciones de estrés, pues normalmente hacemos ese tipo de conductas. Otra de las situaciones que hemos visto con las personas de TDA lo han intentado compensar sobreprotegiendo a los demás, que puede ser o bien haciéndose en exceso divertidos, para ser más graciosos, o protegiendo a las personas. Claro, ¿qué pasa? Que eso que nos empezó de pequeños, a medida que vamos avanzando, si no encontramos técnicas para solucionarlo, esta ansiedad se va generalizando en nuestra vida y vamos perdiendo un poco la confianza con nosotros. Y con frecuencia, ¿qué es eso? Preocupaciones, situaciones que no sabemos solucionar. En nuestra vida y entonces poco a poco este nivel de ansiedad se nos va apoderando de nuestra vida. Afecta a nuestro sistema de valoraciones, a la manera en que yo puedo valorar la situación. Todo eso que hemos ido viendo a lo largo del curso. Pero es muy importante que sepamos, aparte de las técnicas cognitivas, cómo podemos tener herramientas que en el día a día no sean fáciles para acomodarnos y para bajar este sistema, esta ansiedad y tener control de nuestra vida. Para ello vamos a empezar a ver lo importante que son las técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque la técnica de relajación primero hace que nuestro sistema respiratorio entre oxígeno de mejor calidad, entonces baja nuestro ritmo de la respiración, baja nuestro ritmo cardíaco, con lo cual todo el sistema va más despacio, la exogenación de los tejidos de nuestro sistema nervioso se oxigena con oxígeno del bueno, entonces nuestros ritmos bajan, entonces cuando una persona está en un estado de calma y de paz es mucho más fácil de controlar estas reacciones impulsivas. Como todo, como cada unidad que hemos venido diciendo, todas estas técnicas que vamos a ver ahora y que van a poner en práctica en el futuro necesitan práctica, práctica y práctica, porque como cualquier técnica, cualquier habilidad, ya sabemos que necesitamos practicar, prácticar y prácticar. A principio vamos a buscar un lugar, y eso sí que les invito a que vayan pensando, un lugar donde sentirnos tranquilos, que estemos relajados, que si podemos estar solos mejor o bajar la luz. Eso al principio, luego ya veremos que estas técnicas se pueden aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque hay técnicas que están más largas y hay técnicas más cortas. No se exija más de lo que pueda. Usted vaya haciendo, no tenga prisa, tenemos toda la vida por delante. Como veremos, son técnicas en las que vamos a intentar pensar lo mínimo posible, pero no pasa nada. Si los pensamientos vienen a su cabeza, los dejan pasar y vuelvan a su ejercicio. Verán que son cosas sencillas y que podrán aplicar algunas en su casa, pero más adelante podrán aplicar mientras están en un semáforo esperando, en una cola, esperando una visita. Todas estas técnicas sirven para encontrar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Vamos a ver varios ejercicios y luego encontrarán audios que podrán hacer también respiraciones en un minuto, técnicas de relajación para la ansiedad, para las emociones, estos ejercicios que vamos a ver ahora. Entonces, el primer ejercicio que les propongo es la respiración. Vamos a tomar conciencia de la respiración. ¿Cómo? Pues vamos a empezar a dirigir nuestra respiración. El primer ejercicio es respirar en dos tiempos. Pónganse cómodos. Pónganse una mano, bueno, aquí no lo verán, pero debajo del ombligo, encima del vientre, y otra mano en el estómago. Y en cada respiración que hagan, intenten primero hinchar la parte del abdomen y luego el estómago. Y expiren. ¿Vale? Inspiren, abdomen, estómago y expiren. Concéntrense en eso. ¿Cuánto rato? De dos a cuatro minutos. Nada más. Y eso lo pueden hacer, como verán, en cualquier momento. Háganlo tres o cuatro veces y ya está. Esa es la primera. Vamos a tomar conciencia de cómo respiramos. El segundo ejercicio que quieren que haga, que es de aquí a una semana, cuando ustedes quieren, es la respiración completa, pero en tres tiempos. Y es muy importante tomar conciencia de esta respiración. Respiren primero en la zona del vientre, luego en el estómago y luego en el pecho. Es decir, primero llenamos como un globo el vientre, luego abrimos la parte de las costillas y luego el pecho. Como todo, necesita práctica. Y lo hacen entre dos y cuatro minutos. Y descansa. Fíjense que este ejercicio, incluso les he puesto un audio de un ejercicio de un minuto. Hacer esto simplemente durante un minuto. Pero eso sí, pongan muchos minutos en su vida. Y verán como ustedes mismos en situaciones de estrés pueden decir, un momento, no respondo ahora, me voy a una habitación, me voy fuera, me voy a la calle, respiro un minuto y vuelvo a entrar. Son técnicas simples. Estas son las respiraciones. Otra técnica que va muy bien es para conseguir relajar los músculos. A veces nos damos cuenta que nuestra musculatura está tensa, que tenemos contracturas en el hombro, que tenemos contracturas y que estamos muy tensos. Entonces vamos a prepararnos para relajar nuestro cuerpo y identificar cuál es la parte del cuerpo que la tengo tensa y relajarla. Para eso, como todo, al principio vamos a buscar un lugar tranquilo, que no nos interrumpan, llevar cómoda, por ropa cómoda, estar sentado en un sillón o en una silla que está encolchada. Pueden cruzar o no cruzar las piernas y si les va mejor apoyen la cabeza en un cojín y se ponen en una posición de relajación. Empezaremos haciendo unas respiraciones profundas como hemos visto antes y luego practicaremos la relajación de los músculos. Aquí pongo unos 15 minutos diarios, pero bueno, podemos empezar por 5 minutos e ir aumentando. ¿Cuáles son los pasos? En realidad lo que vamos a hacer es coger voluntariamente un bloque de músculos, tensar 3 o 4 minutos, es decir, al tensar respiramos, tensamos y así la cara. Uno, dos, tres y relajo. Y así vamos haciendo por bloques que no tengo tiempo y solo puedo hacer un ejercicio, pues hago un ejercicio y así vamos por orden. Yo les explico todos y luego ustedes escogerán cuáles pueden hacer y cuáles no. Por ejemplo, relajación de cara, cuello y hombros. Primero cogeremos, arrugaremos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte la parte de la frente, muy fuerte, muy fuerte y luego relajamos. y así los ojos, abrir y cerrar, abrir y cerrar los ojos, cierro muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, abro muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y relajo. Arrobar la nariz, tensionando a tope la nariz y relajando la boca. Igual, sonreír o abrir la boca al máximo posible y relajando. la lengua, presionar el paladar lo máximo posible y relajando. La mandíbula, igual, los hombros, elevar máximo, 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 los hombros, relajarlo. Inspiro, tensiono y relajo. Ya tendríamos un bloque sin brusquedad. Inspiro, tensiono, relajo. Vamos a ver cómo se hace en los brazos y en las manos. Primero un brazo, luego el otro. Puños apretados, tensión máxima, brazo, antebrazo y hombros. Inspiro, tensiono y relajo. Inspiro, tensiono, mantengo la respiración y relajo. Para el abdomen, la región lumbar y el tórax, igual, echo un cuerpo un poco para adelante, doblo los codos, tiro los brazos hacia arriba y atrás y tensiono la espalda. El tórax, hincho el pecho, retengo el aire, los pulmones, tengo tensión en el pecho y expiro. Contraigo el estómago, expiro y después expiro. Fíjense que toda esta técnica es muy sencilla. lo pueden hacer todo que les va a durar unos 15 minutos o simplemente la parte que tengan tensionada. Si es rápido, pues lo mismo, puedo estar tumbado o de pie, inspiro, tenso todo el cuerpo y expiro. Y eso nos lleva un minuto. son técnicas sencillas y nos van a servir para eliminar las tensiones que tenemos en nuestro cuerpo. También podemos hacer otras técnicas como es la de visualizar. Cierro los ojos, imagino que estoy en una habitación muy tranquila, rodeada de las cosas que me gustan. Puedo ser un bosque con un río, no oigo como sé el ruido de los pájaros, del agua. Respiro profundamente y disfruto de esta imagen. Si pueden, ponerse también música relajante durante tres minutos, cinco minutos al día. Puede ser una puesta de sol, puede ser cualquier imagen que a ustedes les resulte agradable. Y cuando estén de esta imagen y esta música, pueden abrir los ojos. Si lo han hecho, noten cómo se sienten luego. Les voy a dejar, bueno, en la siguiente trabajaremos más temas de relajación, pero les voy a dejar varias grabaciones para que ustedes puedan practicar y practicar tanto de meditaciones guiadas por mí, donde vamos a visualizar bosques, donde vamos a visualizar imágenes que sean relajantes como con música, como con lo que ustedes quieran. Yo les voy a dejar un amplio abanico de posibilidades y ustedes se adaptan a lo que mejor les conviene. Si necesitan alguna específica, me la pueden pedir al fórum, me pueden enviar un correo o si quieren hacer alguna técnica conmigo o individualmente al principio, pues me las piden y lo hacemos conjuntamente. ¿Vale? Gracias por ver el video.